Como ya sabéis, WhatsApp está constantemente lanzando novedades, cosas nuevas y en este vídeo os voy a explicar cómo podéis enviar tanto fotos como vídeos en alta calidad y por tanto con mucha mejor calidad de la que tiene actualmente, que muchas veces enviamos fotos por WhatsApp para subirlas a redes sociales y de verdad que quedan fatal por la calidad, porque se pixelan y porque baja muchísimo lo que os decía que es la calidad. Así que empezamos por el principio, para activar la opción de añadirlo en HD, de enviar las fotos de nuestro carrete y también los vídeos en HD, vamos a tener que actualizar la aplicación, ya está WhatsApp ampliándolo a prácticamente todo el mundo, la opción de las fotos y la de los vídeos se estará implementando durante las siguientes semanas. Así que yo ya la he probado, yo ya la tengo un dispositivo que no tiene la beta, así que creo que esta función se va a expandir de una manera bastante rápida. Así que si no os aparece directamente en la aplicación, simplemente tendréis que esperar a actualizar. Así que empezamos por el principio, cómo podemos enviar estas fotos y qué trucos hay. Pues el principio de todo es que directamente nos vamos aquí a la opción de enviar un archivo, nos vamos a elegir la opción de fotos y vídeos y nos llevará el carrete. Da igual en Android que en iOS, este proceso es el mismo, vamos a elegir la foto que nosotros queramos y como veis aquí arriba ya al enviar nos aparece la opción de HD. Vamos a pulsar sobre ella y en las fotos nos da dos opciones, la opción de calidad estándar y la opción de calidad HD. No sé si os fijáis, pero abajo también aparece la resolución. En estándar os aparece una resolución muchísimo menor que en calidad HD, que aquí sí será la calidad original. Por tanto, en calidad HD sí estaremos enviando la foto en la resolución original que tenga la propia foto en nuestro carrete y sacada con nuestro iPhone o con nuestro Android. Una vez la enviamos, como veis ya nos aparece la señal o el icono de HD aquí abajo para que obviamente veamos que tiene este sello de calidad mejorada, por decirlo así. También si elegimos muchas fotos de nuestro carrete y a solo una de ellas elegimos la calidad HD, esta configuración se aplicará a prácticamente todas las fotos que seleccionemos en este tipo de calidad. Aún así, os tengo que decir una cosa muy importante y este es un pequeño truco que debéis saber y es que el iPhone o en Android puede que el formato en el que saquéis la foto sea en HAPE o en cualquier otro formato y va a pesar de manera diferente cuando descarguemos esa foto de WhatsApp. Aparte de que las fotos en WhatsApp se descargan en JPG, vais a ver como el peso de la foto sí que es un poquito menor. No sé hasta qué punto la calidad se ve afectada cuando enviamos las fotos en alta resolución en WhatsApp, pero aún así que sepáis que de antes a ahora hay una diferencia abismal que bueno, ya prácticamente es inexistente con enviar una foto como archivo. Aún así, vamos ahora con los vídeos porque en los vídeos sí que hay una diferencia bastante grande. Realizamos el mismo proceso para enviar el vídeo, pulsamos sobre aquí la opción de enviar, elegimos el vídeo que nosotros queramos y aquí arriba ya nos aparecerá la opción de HD. En este caso nos da otras dos opciones, pero ojo porque también se añade el peso que va a tener ese vídeo, ya que aumenta un poquito como estáis viendo ahí de la calidad estándar a la calidad HD en alta definición. En este caso, los vídeos sí están limitados a 720. Los vídeos que tengan la calidad estándar tienen una resolución de aproximadamente 480, pero los vídeos en HD, como veis, están limitados a 720 y por tanto calidad HD y no Full HD. Si grabamos un vídeo en Full HD y lo intentamos enviar con calidad HD, se va a reducir la resolución. Así que que sepáis que sí ha mejorado, pero aún no es la calidad original sin comprimir como si podemos hacerlo a través de archivos. Aún así, una vez enviamos un vídeo, ya nos aparece ahí HD de nuevo el icono para que lo podamos reconocer. Si enviamos o seleccionamos varios vídeos a la vez y en uno de ellos seleccionamos como HD, se enviarán todos como HD. Así que, bueno, que sepáis que esto también se aplica directamente a los vídeos. Y una pregunta que probablemente os hagáis y es si quiero enviar la resolución y el archivo original, ¿puedo hacerlo o va a ser mejor hacerlo de esta manera? ¿O simplemente enviándolo como archivo? Pues os tengo que decir que enviándolo como archivo sigue siendo la mejor forma de enviar el archivo original sin modificar y con la mejor calidad. Como estáis viendo, en fotos esto ya prácticamente la diferencia es inexistente, pero en vídeos, ojo, porque seguimos teniendo mayor calidad. Podemos enviar vídeos en Full HD como documento, mientras que a través de WhatsApp con esta función de HD no tendríamos esta calidad original. Así que, bueno, que sepáis este pequeño detalle y no habría mucho más, chicos. Ya sabéis que por fin ya no tendremos que subirlos a la nube constantemente para enviarlos con buena calidad a través de WhatsApp. Me parece que es un vídeo interesante. Ya os hablé de cómo compartir pantalla en WhatsApp, de cómo enviar mensajes de vídeo, que también es una función desde hace poquito tiempo. Así que está enviando WhatsApp un montón de novedades estas últimas semanas y en cuanto vayan saliendo os las iré compartiendo por aquí. Así que atentos al canal. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos, como siempre, en el siguiente... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!